Ah, se va a ir en área Viene para Colombia Pero no está comprando las entradas O sea, terminaron Ven tu boda No, salió la cena de práctico No, salió la cena de práctico Es super salido Sí, es verdad Paco ¿Qué estás jugando? Eso, diga, no es de sujado A quién le gusta Y de cosas de pintar El cuarto ¿Tú? ¿Tú? No, salió la cena Gracias.